Oye lo, oye lo, lo, lloro lo que te conviene para que no se fije esto, oye lo que te conviene que saiga de Algonera, oye lo que te conviene Mostre irle estoy cantando, oye lo que te conviene Está teniendo la gente amiga, oye lo que te conviene Seguimos conversando en esta edición especial de hoy lo que te conviene con nuestro invitado Edgar Nevarez Acabamos de ver lo más reciente de él, un trabajo que está incluido en su nuevo disco y que era esta especie de video el tema ¿Quién? con Landy Cabrera y eso pertenece Edgar a este disco que se titula Round Trip ¿no? que es el segundo disco de esta nueva etapa de la eso es correcto en la etapa que tuvimos originalmente cuando empezó el 79 hasta lo que hicimos fueron tres producciones hasta el 84, mitad del 84 después todo el mundo arrancó por su lado y haciendo otras cosas y yo me dediqué a hacer comerciales y me dio como en el 2009 por tratar de hacer eso de nuevo y estoy todavía ahí porque me gusta tengo fe en el proyecto y el grupo suena muy bien, sigo haciendo gracias a Dios me da el tiempo con estos viajes que hago de promover también lo mío ¿entiendes? entonces pues hay que mantener la salsa viva y como tú decías Edgar, este disco que es Round Trip, Ida y Vuelta es una mixtura de salsa romántica y también salsa dura lo hice así porque es que hay muchos sitios como en el mismo Puerto Rico que la salsa dura gusta mucho entonces pero la gran mayoría de sitios hoy en día la salsa romántica está entrando fuerte entonces pues un público nuevo o sea el público que viene se hizo ahora un programa que se llama Pelados con Salsa no sé si saben de eso se hizo en Panamá para tratar de subir la salsa en la generación que iba subiendo lo hicieron sin mucha fe Gilberto Cantarrosa es el animador yo estaba más o menos por allí cuando estaba pasando algo te estaban hablando antes de empezar a firmar entonces ha sido un éxito la lata de Pelados con Salsa la llevaron para Puerto Rico y el éxito ha sido mayor todavía entonces eso es bueno porque la generación que viene subiendo después de 12 años que no sabe para dónde porque el reggaetón en Puerto Rico no está ya en su pique yo te diría que está viviendo más bien de afuera no, no, está picado hace rato ahora mismo en Puerto Rico está tocando de todo pop, salsa, pero no hay un ritmo que verdaderamente yo te puedo decir que es lo que está funcionando entonces por la generación que viene subiendo ya van a ser un reality en Puerto Rico también directo de allá y eso es bueno para la salsa porque si no, ¿en qué vamos a parar? y qué bueno escucharte a ti entusiasta en sentir, en creer que hay una nueva generación que va a tomar la aposta porque bueno, todos crecimos escuchando tal vez a los clásicos los nombres importantes Rafi Levy, Richie Ray en fin, Tome Olivencia pero digamos, cosas de la vida la vida avanza pero entonces uno se preocupa y dice oye, ¿habrá futuro en la salsa? ¿qué tú crees? bueno, eso yo le digo mucho a los músicos o sea, los músicos de hoy yo no puedo decir que yo sé de estos labos porque yo alterné con estos labos yo alterné con Willy Colón yo alterné con Rubén Blades yo alterné con Ángel Canales yo alterné con Wilfrido Vargas con el Gran Combo lo que yo vi pues muchos no lo van a ver tú sabes, no es que yo estoy hablando yo todavía guardo los afiches de esos bailes o sea, hay que tratar de mantener esto por la juventud que viene subiendo porque, o sea, por muchos años yo te diría como 15 a 20 años el reggaeton impero ok entonces pues muchas veces se está llegando a otros sitios pero verdaderamente de Puerto Rico lo que se conoce yo siempre me paso diciendo cuando me entrevistan algo del gobierno que tienen que ayudar a los músicos ¿por qué se conoce Puerto Rico mayormente fuera? por la salsa y por los deportistas porque siendo un sitio tan pequeño de 100 millas por 35 tenemos tantos campeones de boxeo tenemos campeones en pista y campo Javier Cunzón una medalla de plata en lucha libre en los olímpicos o sea, es un sitio pequeñito pero es la isla del encanto bueno, tú sabes mucha gente les encanta porque, o sea los latinos todos nos llevamos bien pero la salsa para las futuras generaciones ¿qué pasa cuando se vayan a estar? exacto por lo menos yo estoy tratando de que de aportar de aportar algo porque verdaderamente lo que yo invertí en el disco y lo que invierte casi todo el mundo ahora no lo va a sacar porque la industria de CD ya eso para mí desapareció y quedan las descargas por línea y cosas por internet y ahora tú te vas a ahora mismo esta grabación está llegando a a África si tú quieres por el medio de internet y se mantiene tú sabes y ustedes son entusiastas en estos países que aquí también tú sabes también hay que ayudar porque son salseros ustedes son salseros y están ayudando al género yo me alegro muchísimo de que tú eres un ferviente admirador de la salsa con otra gente que yo conozco y que le impulsen mucho porque aquí hay salseros en Perú también hay salseros en Colombia hay salseros en Panamá hay generaciones lo que pasa es que si el movimiento del género no se ayuda mutuamente se desaparece Edgar el 2012 fue el round trip pero hace 3 años más para atrás 2009, 2010 todo el mundo hablaba de la cantaleta eso pegó pues mira la cantaleta yo la he grabado 3 veces yo la grabé primero en el 1981 yo consideré que no es un tema viejo coso entonces volví a grabarlo y el tema estuvo 10 meses sonando en Puerto Rico la cantaleta en la Zeta 93 entonces volví a grabarlo con el muchacho Orlando Cabrera pero ese no lo incluí en el disco porque ya no lo iba a incluir tanto eso me acordó con Tommy Oliver que grabó Trucutú como 4 veces igualito pero el tema siempre ha sido efectivo vamos a escuchar la versión cuando salió en Back on the Block claro y la compartimos con ustedes a los amigos diga lo que te conviene Edgar Nevares La Trópica La Cantaleta va a seguir y ahora que vas a hacer que para donde vas que si no tomas más que con quien has salido que por qué no llame que llegue tarde ayer que ya no se me ve si no está amanecido con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido que le voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido me tiene loco todo el día con esa cantaleta me tiene loco todo el día con esa cantaleta y a quien le va a gustar la casa con esa piedra suelta y a quien le va a gustar la casa con esa piedra suelta voy a buscar la maleta si sigue la cantaleta si sigue la cantaleta si sigue la cantaleta voy a buscar la maleta si sigues con tus contas voy a buscar la maleta si sigue la cantaleta si no me voy pa' la calle si sigue la cantaleta Compréndeme un poquito, un poquito, mujer Déjame un besito ¿Tú eres mujerera? Voy a buscar la maleta Si sigue la campaneta Que yo me voy, me voy, me voy Si sigue la campaneta Ya me estoy cansando, no sé qué pienso Esto que yo llevo es puro sufrimiento Voy a buscar la maleta Si sigue la campaneta Vas a lograr que me vaya Si sigue la campaneta Voy a buscar la maleta Si sigue la campaneta Decía la trópica Edgar Nevares Edgar, después de Back on the Block Claro, nos va a despedir Y de Roundtrip ¿Hay algún proyecto de grabar algo nuevo A corto o mediano plazo? Bueno, este proyecto de Roundtrip Prácticamente el primer corte que está saliendo Es un tema en Puerto Rico ahora Porque hay tantas producciones Yo había dejado cuatro temas Cuatro temas a fondo Que encantaba yo Yo canté en este disco Un tema Que lo empezaron a sonar Y dije Vea, yo no me atrevo a poner los otros cuatro Pero ahora va así Ahora va a salir otro tema de Navidad O sea, es la de bares cantando Sí, sí Yo una vez toqué en un barco Y tocaba Éramos tres Y yo tocaba trompeta Trombón de pistones Flauta Ongas Cantaba O sea, es como era Cuando menos gente hay Es cuando más tú tienes que tocar No es así Entonces pues Funcionó y le gustó Pero yo lo dejé por si acaso Tengo otros temas que pienso grabar Pero ahora hay que pensarlo mucho Porque mucha gente lo que está grabando es un tema Porque como No lo vas a O sea, no vas a vender el CD Cuéntame un poquito Edgar Hablando de los nombres Con los cuales tú trabajas Hay uno que me llamó la atención Que hace poco Estás tú trabajando mucho En apoyarlo En promocionarlo Es un querido cantante Comediante de Puerto Rico Que también en los ochentas Empezó a pegar Pero después como que desapareció un poquito O hizo bolero O cosas así Juan Manuel Lebrón Cuéntame un poquito Pues Juan Manuel Lebrón es mi compadre Juan Manuel Lebrón es como Aquí en Perú Como en Melcochita Ok Juan Manuel Lebrón es Uno de los primeros humoristas De Puerto Rico ¿Qué pasa? Oliver Sia siempre me decía Que la imagen de humorista Arropado en Puerto Rico La de cantante Pero fuera de Puerto Rico Lo conocen como Como cantante Digo como humorista Lo conocen como cantante Entonces Tiene 14 producciones Juan Manuel Lebrón Los temas de Tite Curel Ha grabado Ese es más persistente que yo Y él ha grabado hasta reggaetón Entonces yo lo grabé Con Raquito Guzmán La música de Nat King Kong Ahora está explotando Después de tanto tiempo En Colombia Y en otros países Venezuela Me están llamando Y yo digo Mira esto O sea Esto es una caja de sorpresas Uno no sabe Entonces pues Con el trabajo Mucho gracias a Dios De solista Pero funciona también Bueno Edgar Te agradezco mucho Por esta Tu primera visita Porque yo sé que Hagan de ser Muchas más Con el tiempo aquí Oye lo que te conviene Para conversar de La Trópica Presentar tu música O también Todas las actividades Con las cuales tú realizas Con los diferentes grupos Gracias Eduardo Y por tenerme aquí Y darme un poco de tu tiempo Para este humilde servidor Y pues a mí me gusta hablar mucho De la música Porque aparte de que llevo muchos años Siempre me ha gustado Todo tipo de música Y trabajar en diferentes aspectos De la música De producción Me ha gustado siempre Y para que la gente conozca Que hay otras alternativas Nuevas saliendo en el mercado Para que Dejar que este género No muera Oye lo que te conviene Chévere Edgar Muchas gracias Y mañana Edgar Estará con Rafi Levy Y la selecta en Ventanilla En el festival Viva Ventanilla Ismael Miranda Daddy Yankee Mañana sábado por la noche Amigos Muchas gracias por la sintonía Gracias Edgar Por la visita Y nos vamos pues Hasta el próximo Fin de semana Próximo viernes Siempre aquí A través de los estudios De La Mula TV De nuevo Buen fin de semana Un abrazo Venga le vale Aplausos Para su familia Justizar No, todo en la vida Son golpes Ya que queda La satisfacción De haber Criado Tu hijo Y ya todo Con su educación Ay papá La luz puede Descantar En paz Y toda Y toda Oye lo que te conviene Mi tambor está sonando Oye lo que te conviene Tampo, tambo, 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 tambo Oye lo que te conviene